Ayer se jugaron los partidos que restaban de los octavos de final del Campeonato Apertura de la Liga Esperanzina de Fútbol y ya tenemos a los 8 mejores clasificados. Y que te digo que de esos 8, 3 sancarlinos, los 3 equipos de San Carlos se han metido entre los 8 mejores. Un suceso que realmente habla muy bien del fútbol de San Carlos y de los 3 equipos sancarlinos. Ya vamos a hablar un poquito acerca de cómo van a ser los cruces que se vienen porque tenemos un partido que va a ser para alquilar balcones. Pero mientras compartimos goles del partido entre Argentino y Esportivo del Norte te contamos que tanto Central como Argentino como Unión Progresista se metieron en los cuartos de final. Argentino empató 1 a 1 con Esportivo del Norte ayer en el 12 de enero. Jonathan Pallero fue el autor del único gol para Argentino que había arrancado perdiendo con un gol de penal y pocos minutos después lo empató para ese 1 a 1 que le dio la clasificación al equipo sancarlinos porque en octavos de final y únicamente en octavos de final rige lo que es la norma de la ventaja deportiva es decir que en caso de igualdad clasifica o pasa de ronda el equipo mejor ubicado en la fase regular y es el caso de Argentino. Cuarto gol de Pallero en el campeonato es el goleador del equipo junto con Francisco Godano llama la atención siendo que Pallero juega en la defensa pero es un jugador que siempre llega muy bien de pelota detenida incluso también ha hecho algún que otro gol de tiro libre así que bueno Pallero es el goleador de Argentino junto con Francisco Godano. Cuatro goles para ambos. Argentino ya está en cuartos de final es el techo del equipo por lo menos desde que regresó a la Liga Esperanzina el año pasado llegó a cuartos de final ante San Lorenzo perdió en el Apertura y ante San Martín de Progreso por penales en el 12 de enero perdió en el Clausura. Vamos a ver si este año puede romper ese techo que tiene el equipo que en ese caso estaría llegando a semifinales y bueno seguramente eso es lo que buscará el equipo de Castor Soria. Argentino no pierde en el 12 de enero desde abril del 2023. Hace más de un año aquella vez perdió 2 a 0 con Pilar en la fecha 6 de la apertura pasaron ya 16 partidos. Es cierto que perdió este año como local ante Pilar pero ese partido se jugó en la cancha auxiliar de Argentino y esto lo rescaté porque habla específicamente del 12 de enero siendo que Argentino prácticamente va a definir siempre como local. También es cierto que el año pasado ante San Martín de Progreso empató sin goles y perdió por penales justamente en condición de local ahí en el 12 de enero pero bueno, en cuanto a derrotas en sí en los 90 minutos no sufre desde hace más de un año. Así que muy buena campaña de Argentino que ya está entre los 8 mejores del campeonato. Unión Progresista empató 2 a 2 con Libertad de Nelson también como local en San Carlos Sur Guillermo Duarte y Matías Imov los goles del equipo albiverde que estuvo siempre en desventaja arrancó perdiendo y lo empató después se volvió a poner en desventaja y lo volvió a igualar el Russito Imov para el 2 a 2 final también por la ventaja deportiva Unión Progresista se metió entre los 8 mejores del campeonato y es algo realmente muy positivo para el Depor segundo gol de Guillermo Duarte en este torneo había convertido en la fecha anterior ante Unión de Esperanza y el primer gol en este campeonato para Matías Imov el Depor va a volver a jugar cuartos de final después de un par de años la última vez que llegó a esa instancia fue en la apertura 2021 segundo torneo de ese 2021 que estuvo signado por la continuidad de la pandemia en aquella oportunidad en el cuarto de final perdió 3 a 1 con Juventud de Esperanza allí en el Gualdino Maradona y fue el último partido de Memo Imov como técnico del equipo por ahí parece que fue ayer pero ya pasaron un poquito más de dos años casi tres de ese partido que fue la última vez que el Depor llegó a cuartos de final de la Liga Esperanzina después en años posteriores no pudo repetir esa campaña y atención porque se viene un partidazo en cuartos de final argentino y Unión Progresista se van a ver las caras ni más ni menos los dos equipos de San Carlos se van a estar cruzando en cuartos de final así que tenemos un lindo lindo enfrentamiento entre ambos para el Depor las estadísticas no son positivas y para argentino son más que positivas desde que argentino volvió a la Liga Esperanzina se enfrentaron tres veces y las tres veces fue victoria de argentino 2 a 1 en el 12 de enero el año pasado en el primer enfrentamiento después de mucho tiempo 1 a 0 en San Carlos Sur en el segundo torneo del 2023 en el Clausura y recientemente 2 a 1 para argentino también en el 12 de enero es decir que tres victorias de argentino y en el 12 de enero que es donde van a estar jugando en esta oportunidad también dos victorias albicelestes ambas por 2 a 1 el último enfrentamiento no fue tan fácil para argentino el Depor había hecho un buen partido sobre todo un buen segundo tiempo y argentino lo ganó sobre el final quizás con más con un poco más de iniciativa que de juego vamos a ver qué pasa ahora en este otro enfrentamiento que va a ser otra historia por supuesto y donde los dos equipos se van a estar jugando la clasificación a semifinales que es prácticamente estar a un pasito de la final así que vamos a ver qué pasa ahí y recordemos que en cuarto de final ya no rige lo que es la ventaja deportiva así que en caso de empate van a ir directamente a los penales y me resta hablar de central pero de central vamos a hablar más en el siguiente bloque cuando compartamos las imágenes del partido pero bueno brevemente comento que central también ganó y pasó de ronda 3 a 0 a San Martín de Progreso y central en la siguiente ronda jugará con argentino López central vuelve a meterse entre los 8 mejores algo que viene logrando sucesivamente desde hace muchos años la última vez que no pudo clasificar a cuartos fue en el año 2021 en aquella oportunidad había perdido con Independiente de San Agustín por penales en el segundo torneo del 2021 y en el anterior de ese mismo año también había perdido en octavos ante Santa Clara pero esa fue la última vez después el central y lo hace bastante seguido pasa sucesivamente a cuartos de final por lo menos después pasar a semis es otra historia pero en cuartos habitualmente el equipo sabalero llega y central lleva ya 10 partidos sin perder como local en el Rogelio Fedele la última caída fue en septiembre del 2023 2 a 0 ante San Lorenzo después viene invicto en ese rubro hace ya 10 partidos lo cual también destacamos porque central va a estar definiendo prácticamente siempre en condición de local y ante San Martín de Progreso esto me llamó la atención esto lo busqué central no le ganaba a San Martín de Progreso como local desde el año 2016 aquella vez le ganó 2 a 0 también por los octavos de final de ese campeonato pero después en todos estos últimos partidos en el último tiempo nunca le había ganado central a San Martín como local habían empatado 3 veces y había perdido un partido es cierto central salió campeón jugando como local ante San Martín pero ese campeonato fue porque había ganado en Progreso así que bueno eso me llamó la atención central que le ganó 3 a 0 a San Martín de Progreso y ya está entre los 8 mejores del campeonato todos los resultados de octavo de final Atlético Pilar empató sin goles con tiro federal de Felicia y Juventud Esperanza sin goles ante Libertad de San Jerónimo esto fue el miércoles pasado y ayer domingo central le ganó 3 a 0 a San Martín argentino de López y un batacazo le ganó 2 a 1 como visitante a domingo Faustino Sarmiento y argentino de López está entre los 8 mejores Alumni Laguna Paiva empató 1 a 1 con Mitre y pasó Alumni por la ventaja deportiva otro resultado que dio que hablar fue la victoria de Atlético Frank 2 a 1 ante San Lorenzo esto fue en Esperanza San Lorenzo donde juega el picante Pereira bueno Atlético Frank le ganó y lo dejó afuera del torneo argentino empató 1 a 1 con Esportivo y pasó por ventaja deportiva y Unión Progresista empató 2 a 2 con Libertad de Nelson y también pasó el Depor por ventaja deportiva en cuarto de final central estará jugando ante Argentino de López en el Rogerio Fedele Atlético Pilar y Juventud Esperanza se van a estar enfrentando este miércoles porque ambos participan de la Copa Santa Fe Alumni Laguna Paiva será local ante Atlético Frank y Argentino de San Carlos y Unión Progresista se verán las caras en un clásico que será apasionante